Ojos negros de mi vida O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida O bien te vas tú conmigo, o bien te quito la vida A tus brazos he caído por un pequeño descuido A tus brazos he caído por un pequeño descuido Para vivir a tu lado, tengo una carga de pesares Para vivir a tu lado, tengo una carga de pesares A tus brazos he caído por un pequeño descuido A tus brazos he caído por un pequeño descuido A tus brazos he caído por un pequeño descuido Para vivir a tu lado, tengo una carga de pesares Para vivir a tu lado, tengo una carga de pesares ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola!